¿Te has preguntado alguna vez de a qué se debe ese enrojecimiento que aparece en la piel después de haberte expuesto al sol o al medio ambiente en un día muy caluroso y que de repente no te deja dormir o quizás te producen en alguno de los casos ampollas o síntomas sistémicos como náuseas, fiebre o malestar? Ya sé que no es tu culpa, de repente no sabías que exponerte demasiado tiempo al sol te podría ocasionar este tipo de problema de salud. Les habla su amigo el Dr. Elmer Luna y en esta ocasión te voy a contar algo muy importante aprovechando que estamos en esta época de verano y que ya hemos venido comentando en videos anteriores, así que no te pierdas estos videos que ya estoy subiendo constantemente en relación a estos problemas de salud que afectan a nuestra piel. Enfermedades muy comunes en esta época, así también cómo saber utilizar el protector solar y ahora justamente una consecuencia de no usarlo, que es la quemadura solar. Y por eso que el video del día de hoy es ¿Qué son las quemaduras solares y de qué manera nosotros podemos tratarlas y prevenirlas? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando esta época del año donde tenemos las playas a nuestra disposición, tenemos a la familia que puede estar con nosotros, podemos salir, dar un paseo con los amigos. Pero también hay que tener mucho cuidado con exponerse mucho tiempo al sol porque te puede ocasionar una quemadura que podría ser en algunos casos muy grave. Antes de continuar con la explicación de este video, quiero pedirte primero que si no te has suscrito a este canal ¿Qué esperas? Y suscríbete de una vez, activa la campanita para poderte avisar que he subido un video nuevo. También pedirte que me sigas por mis redes sociales, ya sea por Facebook, le das seguir a la fanpage y también por Instagram, le das un like a la publicación. Luego vienes al canal de YouTube para poderte contar todo acerca de este tema muy interesante, que es muy común justamente en esta época de verano, que son las quemaduras solares. Bueno, para empezar, ¿qué es una quemadura solar? La quemadura solar viene a ser un enrojecimiento de la piel que ocurre después de haber estado mucho tiempo expuesto al sol. Es una sobreexposición solar. Los primeros síntomas pueden aparecer incluso unas cuantas horas después. Y se caracterizan por la presencia de piel roja, enrojecida, muy sensible al tacto. A veces pasa que alguien se ha quemado y de repente otro viene de casualidad, no sabía, le toca, hola, ¿cómo estás? Y le toca el hombro. Ay, 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 dicen, no me toques porque ayer salí, estaba sin polo, vivirí y al mediodía y el sol ha estado terrible. Y me ha dejado una quemadura, pero fatal. Entonces, al tocar, pues la piel está demasiado sensible. En algunos casos pueden aparecer ampollas. Estas ampollas vienen a ser como una acumulación de líquido debajo de las capas de la piel. Que, bueno, pues puede ser motivo para alguna sobreinfección. En algunos casos hay síntomas sistémicos como fiebres, escalofríos, sensación de malestar, erupciones cutáneas también, ¿no? Y pasadas las 48 horas empieza esta famosa descamación de la piel, ¿no? Cuando ya la quemadura prácticamente se está resolviendo. Les había comentado en el video anterior sobre la protección, los factores de protección solar, así también como estos famosos protectores solares. Así que si no has visto el video, mira el video sobre este factor de protección solar para que entiendas un poco mejor lo que te voy a decir. Y luego nuevamente regresas acá, ¿no? Dale pausa, luego vienes y terminas de ver este video, ¿no? Bueno, nosotros tenemos de manera natural una protección contra el sol en nuestra piel. Que son un pigmento llamado melanina que es producido por unas células llamadas melanocitos, ¿no? Que está en menor cantidad en las personas con piel clara. Por eso es que se pueden quemar muy rápidamente en cuestiones de pocos minutos. Mientras que las personas con piel más oscura, pues todavía pueden resistir un poco más de tiempo. Este pigmento pues nos protege, hace como una barrera natural. Pero bueno, necesitamos y va a haber una sobreexposición solar sabiendo que vamos a ir a un lugar muy despejado. Usar estos famosos protectores para tener una ayuda adicional. Entonces, los síntomas, después de que aparece esta sobreexposición, pueden aparecer a las pocas horas, 6 horas, por ejemplo. Y luego mantenerse como máximo hasta 48 horas. No suele sobrepasar este tiempo. Aquí cabe mencionar un concepto muy interesante porque a veces las personas dicen, bueno, llegó el verano, entonces vamos a tener un bronceadito, digamos, ¿no? Para que la piel se vea más bonita. Un, entre comillas, bronceado saludable. No existe bronceado saludable por si acaso. Así que por favor no estén pensando, ah, ya llegó el verano, entonces voy a broncearme. Nada de eso. La exposición solar sin protección ocasiona envejecimiento prematuro y el riesgo de cáncer de piel. Que ya lo he mencionado en estos videos y lo vuelvo a reiterar. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? Es decir, ¿cuáles son aquellas situaciones que van a favorecer, pues, que estas quemaduras solares sean de mayor consideración, ¿no? Pensando de que puede haber una quemadura de primer grado donde solamente afecta la capa superficial de la piel y se ve enrojecida. O un segundo grado con la aparición de ampollas. Entonces, los factores de riesgo son los siguientes. Entonces, primero, los bebés menores de un año, incluso menores de seis meses, porque tienen una piel muy sensible. Entonces, la recomendación es no exponerlos. Y si van a salir, bueno, tratar de estar en lugares bajo sombra, donde no les llegue la luz del sol de manera muy directa. Otro factor, vienen a ser personas que tienen piel más clara, ¿no? El color de su piel es más claro, no son como las personas de color. Cuya piel de colores es más, este, oscura, ¿no? Por mayor melanina, que van a tener, digamos, una protección natural mayor. Otro factor, viene a ser una exposición durante las horas donde el sol tiene mayor intensidad. Por ejemplo, de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Que son este lapso de horas donde hay mayor incidencia de rayos ultravioleta y por lo tanto es mejor no exponerse demasiado en ese lapso de tiempo. Otro factor, que de repente que la persona tenga alguna enfermedad previa, como lupus, por ejemplo, que le ocasione una fotosensibilidad. O también el consumo de algunos medicamentos, sobre todo antibióticos, como la doxiciclina. Ahora, ¿qué debemos hacer? No, ya, bueno, supongamos, ya nos quemamos. Y ahora ya, ¿qué vamos a hacer? Como es producido por el calor, lo que tenemos que hacer es tratar de mantener una temperatura adecuada de la piel. No, termorregular, si se puede decir así. Entonces, vamos a usar o aplicarnos duchas, baños con ducha fría, ¿no? Con agua fría. De repente, paños también húmedos fríos en las zonas donde ha habido esta quemadura. Para de esa manera, pues, aliviar esta sensación de calor. También podemos usar cremas humectantes que ayuden porque esta exposición solar excesiva ocasiona cierta deshidratación de esta zona. Y puede, como les digo, pues, los radios ultravioleta de tipo A se han asociado a envejecimiento, a arrugas. Entonces, es mejor utilizar cremas humectantes. Se recomienda no usar aditivos oleosos, como por ejemplo, hay algunos que se ponen mantequillas. De repente se ponen vaselina. Entonces, eso no porque va a producir que se tapen algunos poros y esto de ahí va a favorecer la aparición de ciertas infecciones a la piel. También debes evitar reventar las ampollas, ¿no? Porque por algo han aparecido, se van a ir desapareciendo de manera espontánea. Pero si las revientas, vas a dejar como una puerta de entrada para gérmenes y te puede ocasionar alguna infección en esa zona. También vas a usar ropa un poco más holgada, de algodón, ¿no? Que te quede un poco flojita, más suelta, para que esta ropa no te esté rozando mucho en esta zona que está muy sensible y te ocasione una mayor molestia. También consumir algunos analgésicos, como por ejemplo, el paracetamol o de repente ibuprofeno, que son de venta libre. Pero que de manera recomendada, pues, que te lo indique tu médico. Porque, bueno, puede ser alérgico quizás a algún medicamento. Entonces, mejor no automedicarse. También se pueden utilizar cremas de tipo corticoide que ayuden a la inflamación, ¿no? De estas zonas. Y también vamos a tener que beber regular cantidad de agua. Porque esta sobreexposición solar va a ocasionar algún grado de deshidratación. Entonces, también es bueno estar hidratados. La prevención va dirigida a lo que ya comenté en el video anterior. Así que, por favor, si no lo has visto, regresa a ese video para que veas lo que te estoy contando sobre la protección. Bueno, principalmente los protectores solares con un buen factor de protección solar. Así que no te lo pierdas para que te enteres sobre ello. Bueno, amigos. Esto ha sido todo por este video. Espero que esta información haya sido muy útil de su agrado. Pulgar arriba. Compártanlo. Y déjeme tus comentarios. ¿Has experimentado quemaduras solares? Cuéntame cómo ha sido tu experiencia. ¿Qué hiciste para poder pasar estas horas o estos días con estos síntomas tan molestos? Los quiero mucho, amigos. Nos vemos en un próximo video para hablar más sobre temas de salud. Hasta la próxima. Chao. Chao.